¡Suscríbete al canal! 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 entre ellos y a veces les digo qué traen o qué les pasa y ella y esto y diario es lo mismo diario se pelean y yo a veces agarro mi sirio y los limpio y pero como que nomás un ratito mi hijo el grande pues como que anda mal yo pienso que si también me han hecho cosas porque casi no quiere estar aquí en la casa él me dice que se siente más a gusto en otros lados que aquí aquí se siente pesado será perdón de en realidad siento que está la situación más complicada es son en las habitaciones no sé si podemos pasar por favor vamos a pasar primero a la habitación de sus hijos y aquí mis dos hijos y dice que se siente la la presión de no querer estar aquí si está muy pesado está muy sofocado no sé si lo siento está muy sofocado el ambiente yo yo le digo a mi esposo que a veces me dan ganas de salir y correr de largarme así dejar todo digo yo no entonces si se siente más los perritos que hemos tenido se nos han muerto que se me está hablando de se nos han muerto de un día para otro o sea de este no nos ha nos ha durado antes el que tenemos ahí pero no nos duran los perritos eso es síntoma de una mala energía aquí en su casa desde el acomodo de las camas tiene que cambiarlos de verdad tiene que cambiarlos despegar un poco el colchón de la cabecera este y tratar de reacomodar aquí para que la energía se empiece a mover y empiece a fluir de otra manera porque porque de verdad está bien complicado sus hijos han visto algo aquí nada más se sienten incómodos más chico es el que tiembla mucho cuando duerme está dormido y se levanta y a veces me grita mami mami y yo salgo corriendo en la noche porque a veces gritan la madrugada y yo qué pasó pero dormido como que algo lo asusta y se levanta así temblando bien feo a lo mejor es al que atacan más se me juntan mucho mucho animal hay muchas arañas no sé si lo puedan grabar en la parte del techo hay muchas arañas esos animalitos pues bueno no es normal que haya tantos ha encontrado araña capulina muchas calacranes últimamente no a la cara no pero arañas esas feas sí 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 estamos hablando de muy mala energía que grandes aquí y luego fíjese que tengo como dos semanas que yo me levanto a la misma hora algo me despierta a qué horas 2 32 42 32 40 diario a la misma hora a veces mi esposo no me oye pero yo vuelto a ver el reloj y algo me despierta así y no sé qué es entonces yo me levanto y y me voy despacito y siento como escalofrío pero voy a tomar agua y como que se me calma poquito pero me dan nervios me dan muchos nervios en la noche cuando me despierto así me imagino y si nos han hecho así nos han hablado a mi esposo ya ha habido que le hablan en la madrugada oye cosas pues también también pasamos a su habitación de verdad aquí está muy fuerte eso no me gusta pase desgracia usted señora aquí también hace un momento estaba sintiendo que había muchas moscas no entiendo dónde puede venir las moscas porque pues está su casa limpia es que vuelan de repente salen y ya cuando volteamos están arriba si se fija que se pegan y cuando uno está aquí se le vienen a uno así en la cara y las estaban aventando uno y no y no se van no se van hasta que la saca uno no se van de eso eso no es normal eso me habla de una mala energía aquí y una mala energía derivada de la envidia de la gente como usted dice puede ser pero también de los problemas y de los pleitos tan fuertes que hay que tuvimos los hijos que tuvieron eso es muy importante yo creo que es momento de empezar a trabajar y de liberar el espacio ya tenemos los elementos necesarios señora tenemos el agua tiene usted este sirio es un sirio bendito y traemos incienso entonces trabajamos vamos a trabajar con los cuatro elementos ok vamos a trabajar y le voy a pedir que me ayude esté haciendo oración usted la oración que usted quiera está de acuerdo sí pero es bien importante cómo se siente la veo como está temblando poquito por nervios oa lo mejor lo que está aquí está molesto porque lo vamos a sacar a lo mejor que me siento tensa ok vaya en paz vaya tranquila si siente algo me lo me lo refiere enseguida para ver qué voy a hacer y bueno fíjese cómo está ahorita la llama como muy loca para un lado para el otro tratando de de recoger lo que hay aquí miren ahí está hay algo negativo aquí está lista señor sí ok vamos trabajando con la bendición de dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y la madre divina amén en el nombre yo soy el que yo soy un poco la presencia electrónica de jesucristo en el nombre de jesucristo y por obra y gracia del espíritu santo todo lo que no provenga de la luz tiene miedo está temblando nervios en el nombre de dios padre nombre de dios hijo nombre de dios espíritu santo liberamos esta casa y liberamos este hogar véngase conmigo vamos a la habitación de esto me quedo ahí me quedo en el mundo oscuna luego que todo eso no sé no lo digo si no es posible que la parte de la gente le da un lado en un lado m Santo todo lo que nos dice cuando en la parte de la parte de la mañana de la parte de la tierra nada lo que te invito a ser un lado a la parte de la parte de este hogar pero que todo lo que se lo he aprendido pero lo que es si no lo he aprendido a lo que se está manifestando, porque es en un punto muy cercano donde le han aventado cosas, es un punto muy cercano también a las habitaciones, y hablamos aquí, de verdad, de bajo astral, del plano que está dentro de la tierra, y el agua también es un conductor de energía, entonces, vamos a sacar lo que hay aquí, le voy a cambiar, y va a agarrar usted el incienso, y va a hacer cruces cuando yo esté trabajando, ¿está de acuerdo conmigo? con la bendición de mi Padre Dios, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el nombre de Dios Espíritu Santo, yo doy luz y libero este espacio, cualquier energía que no provenga de la octava etérica, en este momento se retira, cruz sacra, sit mihi lux, cruz non draco, sit mihi lux, va de retro satana, nunca ensuade mihi vana, sumala cualivas, y se venena viva, señora, esa persona que está ahí falleció, es mi hermano, ¿y por qué está ahí? Pues porque le pongo su vasito de agua y su veladora, es un mal lugar para tener a su hermano, esto tiene que ponerlo en un lugar con respeto, que sea un lugar más sagrado, puede ser en su habitación, y eso, eso puede estar moviendo la energía de toda la casa, ¿hace cuánto falleció su hermano? Hace ya tres años, pues eso tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí, ¿eh? Aquí no debe de estar su hermano aquí en el baño, para nada, ya no hay que ponerle agua, ya téngalo en un lugar sagrado para que nos ayude a liberar, pase para acá. Nos encontramos en medio de su casa, en medio de las habitaciones, del baño, de la puerta de entrada, y de donde es la cocina, estamos de acuerdo. Ok, señora, aquí en esta parte, agarre por favor esto, ahí tiene la fotografía de su hermano, que en paz descanse, párese aquí, por favor, aquí, viendo hacia acá, levante la vela, levante la luz, y envíe a su hermano a la luz, él ya no tiene aquí nada que hacer ahorita, mentalmente cierre sus ojos, envíelo a la luz, porque creo que su hermano también estaba haciendo algún movimiento energético en esta parte. ¿Él murió de una manera extraña, señora? Sí. Sí, ¿verdad? No sabemos. Se me abrió la puerta, no se sabe cómo. No. ¿Cómo se llama? Diga nada más su nombre. Rubén. Rubén. ¿Quiere decirle algo, Rubén? Dígaselo ahorita, de verdad, que lo escuche, aquí está con nosotros. Pues que él sabe que lo queremos mucho. ¿Qué más? Dígalo, señora, es importante, dígalo para que se vaya todo lo malo de aquí. Déle luz a su hermano, déle luz a su hermano, por favor, déle luz a su hermano y saque ese dolor que usted tiene. Que ya se vaya su hermano. Que se vaya tranquilo, que siempre nos hemos acordado de él, desde que se fue. Mi mamá ha sufrido mucho por él y toda la familia. Fue una pérdida muy grande para nosotros. Yo entiendo su dolor, señora. Lo entiendo. Le voy a tomar la vela. Tome los inciensos. Tiene que darle un buen lugar a su hermano. Póngalo acomodado ahí, pero en un lugar bien. En el baño no, jamás. Pues a lo mejor, porque también a veces le ponemos agua, le prendemos veladora, siempre le estamos hablando. Pues yo, lo que es él y mi abuelita, pues sí me han pesado mucho su partida de aquí, porque pues mi hermano sufrió mucho y vivía conmigo antes. Y pues, aunque era borrachito, pues yo le ayudaba, pues poquito a él con comida y eso. Pues sí me pesó mucho. No, claro. Pues es una pérdida de su sangre. Le agradezco de verdad mucho que nos haya permitido entrar, que nos haya permitido servirla. Estamos a sus órdenes y va a haber la diferencia de aquí para adelante. No se le olvide hacer oración, dejar a su hermano en un lugar prudente y darle gracias a Dios porque su familia, como sea, está unida. Gracias a ustedes por ayudarnos. Un honor. Contacto. No estás solo. Gracias, Elizabeth, por abrirnos las puertas de tu casa. Y Octavio, yo te quiero preguntar, tú estuviste en el lugar, ¿qué sentías? Fíjate que lo que más se sentía en ese lugar era mucho rencor, mucho coraje, odio. Y yo creo que se estaba convirtiendo en miedo de toda la familia. Y eso estaba jalando absolutamente de lo más horrible en energía que estaba afectando a toda la familia, sobre todo a ella porque no tenía la paz ni la tranquilidad económicamente muy mal. Y Miguel Ángel, yo sorprendido porque de verdad no les fluía nada. El dolor y el sufrimiento era grande dentro de este hogar. Yo aquí percibo varias cosas y haciendo un análisis en global. Primero, desde el punto de vista de la energía hindú, que se llama Vastu Sastra, que es la salud de las casas, hay un punto cardinal donde es muy importante para tener una ecuanimidad mental. Entonces yo observé que en la parte donde tú estabas al principio de la entrevista, que no estaba construido, al parecer era la parte occidental. Cuando esa parte no está construida en una casa, en un terreno, la mente no puede tener una estabilidad. Entonces, en primera instancia veo una inestabilidad mental que existe. Aquí hay una cosa que todos debemos de saber. ¿Queremos no tener miedos en la vida? Es muy importante. La parte esencial del miedo está sustentada precisamente en el odio. Entonces, cuando nosotros generamos mucho odio, lo que provoca es que existan muchos miedos. La otra parte que vi, que se me hizo muy interesante, es la parte donde ofrendaban agua hacia los ancestros. Eso es muy importante porque hay un punto cardinal y un elemento específico. En la India se llama tarpana. Inclusive muchas personas en India, antes de morirse, no quieren morir sin haber engendrado un hijo. Porque entonces, ¿quién les va a ofrendar agua? El elemento es el agua y es en la parte suroeste. Ahí usted puede tener el cuadrito de su ancestro. No son malos. Ellos no están muertos físicamente, pero la vida es un poco eterna y continúa. Y también observé otra cosa. Las recámaras jamás deben de ir de color rosa o morado. Eso baja mucho el nivel de energía y entonces no tienen entusiasmo. Y también hay que revisarlos bien. Si después me dan los datos, con mucho gusto yo puedo mandarles un mensaje a través de producción para decirles que a lo mejor están pasando por un proceso de karma difícil, por lo cual no han podido encontrar trabajo. ¿Por qué le llamaste a contacto? Tengo una fotografía precisamente en este lugar. Hubo entidades que me tocaban a las 3 de la mañana. Que ven unas energías. Contacto. Momento de arrancar con el primer contacto de la noche. Gerardo Sánchez nos envía una evidencia bastante interesante. Mientras él iba caminando por la calle, se percató que en el tronco de un árbol pudo apreciar lo que para él es la figura de la Virgen. Él quiere saber la opinión de nuestros especialistas. Mi nombre es Gerardo Sánchez Juárez. Soy originario del Estado de México. Mi fecha de nacimiento es enero 5 de 1986. Y aquí iba caminando con un amigo. Nos bajamos del carro y yo nada más, pues la de repente vi hacia el árbol y se me hizo curioso. Tomé la foto y después la examinamos y vi que era la Virgen. Entonces, para mí es la Virgen, pero pues no sé qué puedan decirme ustedes. Octavio, ¿realmente crees que sea la figura de la Virgen o podrá ser el efecto de alguna paraidolia? No te puedo asegurar que sea una paraidolia, pero yo en lo personal no veo que sea la Virgen. Yo le veo la silueta, me voy más como si fuera una silueta no positiva desde mi punto de vista muy personal. Pareciera que estuviera pisando el mundo, pisando una cabeza muy extraña. La verdad es algo extraño, pero sí creo que tiene que ver mucho con lo que haya sucedido. No tengo contexto de qué sucedió en el lugar donde apareció esta situación. Pero este tipo de figuras ahorita es muy común, en todos lados están apareciendo. La verdad, Miguel Ángel hizo un análisis de esta situación y nos podrías decir qué captaste, Miguel Ángel. La parte que yo analicé de Gerardo fue su destino. Él tiene un destino muy profundo, un poco complejo. Él tiene un yoga que se llama Kalasarpa Yoga. Es un proceso muy difícil porque él en sus vidas pasadas vivió cosas muy fuertes, fue muy materialista y en esta vida se le da una oportunidad para reivindicarse. Por eso él lo asocia a un nivel sagrado, a un nivel de la Virgen. Pero en realidad tan solo es una señal que le está manifestando. Entonces yo te aconsejo que tú te conectes a lo espiritual a lo máximo. Miguel Ángel, muchos de nuestros contactos seguramente se preguntarán qué es lo que están viendo en pantalla. Bueno, les comento que este es el estudio astrológico que está haciendo Miguel Ángel para todos nuestros contactos en base al año de su nacimiento. ¿No es así? Es correcto, Samantha. Lo que estuvimos analizando específicamente es la astrología hindú. Viendo el yoga que se llama Kalasarpa Yoga, vimos sus arcanos del tarot. Todos tenemos un arcano del tarot. Yo no lo tiro al azar. Su fecha de nacimiento está vinculado con un calendario y el calendario nos dice cuáles son los arcanos que le rigen para toda la vida. Y vimos su numerología, cómo va a terminar su vida, cómo va a ser su final de la vida. En algunas otras ocasiones vamos a poder ver algunas otras cosas como geomancia, astrología china, cabalá y algunos otros sistemas que tenemos experimentados para poder aportar más al estudio. Vamos con el segundo caso testimonio de la noche. Sara Galindo se puso en contacto con nuestro equipo. Aseguraba ser víctima de brujería. Esto por las manifestaciones que se estaban presentando en su hogar. Nuestro especialista se trasladó hasta su hogar y esto sucedió. Yo pienso que nos trabajaron aquí en esta casa porque sabes que vivimos bien a gusto. Los domingos hacíamos nuestras comidas, todas nos estábamos juntas y de repente la muchacha chica peleándose con todas, se están indirectas. La más grandecilla de las medianas pues, ay no, bien, pero bien amargada, bien histérica. Es una sombra como de una persona así grande, delgado, delgado, alto. O ese, así que, yo puedo quedar así de repente y veo a alguien así, las siluetas nada más. Todas las noches había que caminar, en el patio, todas las noches había que caminar. Se caen pasos, o sea que cualquier cosita se cae. Y este, no sé, no puedo dormir, me molestan bien mucho, me molestan, como que siento que veo la sombra así en aquel cuarto de allá. A mí me han calado los pies de ahí, me han tumbado la almohada, me han calado. Me han, este, cuando murió la pareja que yo tenía, sentí que me detuve y le agarré la mano y le detuve, agarré, y sí, sentía su brazo. Pues sentía el brazo, entonces me siento sola, sin, como que todo se me acabó. La ansiedad que no siento, pues tengo a los niños, por eso me levanto, pero hay veces que bien deprimida. Una depresión muy triste, triste, y siento como que viene y me ve, pero nomás lo siento, lo siento. Inclusive su foto lo dejé ahí en la ventana, porque él me pidió que quería estar siempre ahí. Entonces ahí le puse una virgen, le puse un altarcito ahí, pequeño. Ha venido y estamos, este, por decir, en Tijuana, y nos queremos regresar, y anda conmigo a todos los lados. Como que estamos, ¿cómo te quieres ir? Como que quiere estar conmigo, como que ya no, o sea que somos esposos. Y así andamos paseando por un lado y para otro, y viene a gusto, ¿eh? Cuando lo sueño, va y a veces es que no me quiero despertar, pero es posible. Esa ventana que tienes, yo duermo ahí, y tiemblan los vidrios, tiemblan los vidrios, y luego de repente que tengo abierto, siento que alguien se quiere asomar, pero como que esa medalla de sabiduría le impide, pues, que se acerque. Pero hay veces que sí se han acercado ahí, junto a la ventana. He oído bajar de las escaleras, y me he asomado y no es nadie, mi mamá. Ella murió en mi cama. Yo pienso que es la que me molesta, no sé. Porque siempre siento que alguien está junto a mí. He sentido que se sientan, he sentido que me acaricien, he sentido que me jalan, me abrazan. Pero como murió en esa cama, no sé si sea eso, no sé. Si sea ella o sea el señor este que se murió. Tengo ganas de saber cómo están, sentíme tranquila. Están descansando, porque acaba de fallar otro de mis hermanos hace ocho días. Entonces, mira, murió mi hermana la grande, murió mi otra hermana, y a los ocho días murió mi sobrino. Y he tenido muertes muy frecuentes, y mi lo ya murió mi hermano el grande. O sea que de una familia mayor, ya quedamos como cuatro nada más. Si hay algo malo o sea algo bueno lo que están ahí, pero no me dejen dormir, para que sea mentira. Sara, aquí estoy. Pásale. Estoy aquí en tu casa, estoy mirando muchas cosas. Muchas cosas que se van a trabajar, muchas cosas que van a tener que mejorar, y voy a necesitar a toda tu familia. Todos van a tener que trabajar, van a tener que contribuir, para que vean ingresos, y para que vean cambios en todas las áreas de tu vida, se pueden hacer cambios. Porque aquí lo que se necesita es dinero para empezar a construir, ¿estás de acuerdo? Porque yo te puedo decir, ¿sabes qué? Se va a hacer una limpieza, se va a hacer una armonización, y con lo que se haga ya van a estar bien. Aquí se necesita mucho dinero. Se necesita que a todas las personas que vivan aquí les vaya bien económicamente. Cuando el dinero empiece a fluir, ahora sí van a empezar a construir. Es muy importante que los cuadros se respeten de una manera, porque los cuadros siempre nos están hablando de fuerza, de poder. Cuando tú quieras tomar decisiones, siempre va a ser importante que tomes decisiones a un lado del Arcángel San Miguel. Pues ahí le tenía su altar. ¿Este cuadro qué tiene que ver aquí? ¿Por qué lo pusiste aquí? Porque no caben los demás piezas. Está muy húmedo la de Claudia, y acá está muy húmedo. ¿Quién se los dio este cuadro? Una patrona de Lisette. Esa patrona estaba casada, tenía buena relación. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Tenía buena relación con su pareja? Sí, ¿edad, Claudia? Ok. Sí. Ahí va. Económicamente y todo. Perfecto. Checando la brújula, esta es la área del amor de toda la casa, tomando en cuenta que cada casa es diferente. Este es el área del amor. El color naranja simboliza la fertilidad, simboliza la matriz. ¿Qué es lo que te está diciendo el Arcángel San Miguel? Aquí, ninguna mujer va a ser dañada, ninguna mujer le van a hacer algún daño. Pero también algo que me llama mucho la atención, que está, es su santa madre, ¿verdad? Y la tiene sola. Ah, pero ahí le tiene su amigo. Sí, es un amigo, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están generando aquí? Que literal, todas las personas o todos los hombres que lleguen a esta vida nada más sean amigos, sino que sean personas que vengan a donde voy. Bueno, le puedo poner a sus hijos, ¿no? No. No. Ah, su esposa, pues no tengo nada. Ella es una mujer, ella es una mujer que representa la fuerza, la protección. Ella tuvo buena relación con la pareja, entonces sí va a ser necesario moverla. No es importante, no es malo quitarla, ni la vas a esconder. La vamos a poner en el lugar correspondiente. Aquí es el área de la pareja, entonces yo necesito que me quites a tu mamá, la vamos a poner en un lugar más bonito, más armonioso, y me dejas a la Virgen de Guadalupe y San Miguel. ¿Cómo les ha ido con las parejas? Bueno, a mí en principio mal, pero ya el último, bien. Bueno, y también, ¿qué pasó con la última pareja? Por eso, él venía, no se iba, ya no me molestaba, ya no nada. La primera pareja, bueno, con esa pareja, cuando se ponía drogado, sí, me fue muy mal, muy agresivo. ¿Hace cuánto tiempo murió él? Cuatro años. Cuatro años. Para ajustarse a mi cuatro años. Hace cuatro años, en mayo. ¿Fue rápida su muerte? Pues sí. ¿No se alcanzó a despedir? Mira, un día antes, quiso que me quedara ahí, hasta me agarró de la piel, nunca me había dicho que me quedara. Y me dijo, gordita, quédate conmigo, le digo, acuerda que tengo los niños. Y me dijo, le digo, mañana me espérame, mañana vengo. Y cuando yo llegué, acabo de haber de fallecer. Sí, sí, fue rápido. Entonces, cuando yo llegué, ya le estaban... Y eso no lo has, como, no te lo has perdonado, que te haya gustado despedir. O sea, que me haya gustado que me haya quedado, pero pues es que... Quieres deshacer todo eso, quieres descrear esa necesidad de depender tanto de tus hijas, porque aquí en esta casa tú eres la mamá y ellas son las hijas. Así son bien metichas. Exactamente. Entonces, creo que has quitado, te han quitado mucho poder y te han debilitado. Y eso ya es lo que ya no quieres. Por eso está tu mamá, porque tu mamá te representa fuerza. Y tu mamá es la única que te representa en esta casa valor. Y es la única que te da, a veces, fortaleza. Mira, este cuarto... A mí no me deja mamí si me vengo por acá. No me dejan dormir. Ay, no, sí se siente muy pesado, muy frío. Mira, ahí se... Me dijeron, no sé si sea mentira, que ahí había mucho dinero ahí. Aquí hay algo, aquí es... Pero tiene su guardián. El color también que tiene, nos está hablando de que en este cuarto hay mucha energía y si ustedes se dan la oportunidad de llevársela bien, si ustedes empezaran a tener comunión como familia, les va a llegar muchísimo dinero. No precisamente quiere decir que hay dinero. También nos está hablando que en esta casa se puede generar muchísimo dinero. Lo que me llama la atención son las personas y son los monitos de los dibujos. Estos chiquillos... Sí. Que se ponen... Pero los niños a veces escriben por algo. Vamos al cuarto donde más le causa... Le causa tristeza. ¿Qué es lo que has visto? Tú, tú con tus ojos. Una sombra aquí. Sara, hay una parte tuya que claramente me está diciendo que a veces quisieras mejor irte. Sí, sí, es que me siento sola. Me siento triste y... Sí, se te mira hasta en los ojos, se te mira el cansancio. Estás de aquí nada más porque todavía no termina tu misión. No te me desesperes. Yo sé que no. Mira, para eso estoy aquí. Por eso que me dicen que mi mamá se vaya. No. La verdad que... No, tu mamá es la única... Mira, me está dando mucho escalofrío. Tu mamá es la única que te está como diciendo, ánimo, hija, ánimo, aquí estoy. La que siento que me está protegiendo. ¿Qué es lo que te ha tristeza? Siento sus... Mis hijas. Traigo muchos problemas ahorita. Ellas van a estar bien. Con la más chica. No te preocupes, ellas van a estar bien. Pero primero tienes que estar tú bien porque tú eres la que hiciste todo este linaje de mujeres y ellas creo que han invertido las cosas. Ellas son ahora tus mamás y tú eres la niña. Ay, sí. ¿Va? Entonces... Y si yo le hablo a la muchacha a la otra, ¿para qué la quieres y para qué? O sea, mi hija. Mira, ahorita siento hay muchas energías, hay muchas personas que te están protegiendo, que ya no están en este plano. Si ellos lo permiten y ellos quieren, van a conectarse contigo y tú ya vas. Yo solamente soy un testigo, yo solamente soy un conducto. La que va a ser toda la conexión eres tú. Yo solamente te voy a guiar y te voy a proteger. Porque yo claramente siento que de verdad no estás sola y que ellos son los únicos que están contigo. Es por eso que me dicen que hay muchos muertos más. Sí, por eso no es que me acompañan. Exactamente. Llega ella y se mete a su cuarto, ¿verdad? Llega la otra y se va a su celular y a la cocina, entonces... Pero es parte de todo esto. Vamos a... En cuestión del amor, en cuestión del dinero, en cuestión de la salud, eso te voy a ayudar. Vamos a empezar limpiando y vamos a decir... Te voy a decir cómo se va a empezar a limpiar la casa. Mira, en esta cama murió mi mamá. Pero en aquel cuarto. No, pero... Pero las camas, o sea, las camas tienen toda la vida. No, digo en esta, en esta, en esta. Las camas siempre todo lo que tenga que ver con tela, todo lo que tenga que ver con ropa, agarra mucha energía. O sea, los tapetes, todo. Por eso es muy importante solamente tener dos almohadas. Si duermes sola, nada más tú una almohada. O sea, porque como padezco de las diarias respiratorias, yo entro casi dos mil sentadas. ¿Y tu mamá de qué murió, perdón? También de... Ah, ok, perfecto. Entonces ya la estás agarrando, ya estás haciendo mucha empatía con tu mamá, ya estás haciendo mucho linaje con ella, ya estás haciendo mucha empatía para que te lleve. O sea, entre más pase el tiempo, más te estás pareciendo a tu mamá. No, no, sí, pero le estoy pidiendo que no, porque... Ay, mi hija no se componen estas mujeres. Mira. Si las viera yo bien tranquilas, mira, mejora con mucho gusto. Pero ellas ya tienen su destino. ¿Me permiten hacer la conexión? Sí. Primero vamos a limpiar tu campo áurico, también el mío, para que puedas conectarte. Es importante que nos comentes que en este cuarto ya alguien vino y te hizo una limpia o una armonización, pero pues no veo nada de cambios, nada de resultados. ¿Me vas a ver tus manos izquierdas? ¿Tus manos? Quiero que cierres tus ojitos. Hay alguien que está llegando aquí atrás de ti. Es que está en la ventana. Sí. Sí, está viendo todo eso. Tranquila, tranquila. Están el ratito dando la... ¿Quieres verlo? ¿Quieres decirle, quieres preguntarle, quieres que se acerque para que le preguntes qué es lo que quiere? Ajá. Vamos a pedirle que pase. Vamos a pedirle que pase. Se está acercando. Está sonriendo, Sara. ¿Quién es? Este muchacho. Está sonriendo. El que vivió conmigo. Le da gusto verle. Dice que le gusta mucho saber que ya no te ríes con nadie, como te rías con él. ¿Qué le quieres decir? Ay, pues que se vaya a descansar en paz. No se va a ir hasta que algo, algo tienes que cerrar, mira. Que me lleve, dice. Dice que no se va a ir hasta que tengas que cerrar algo que tú ya sabes que tienes que resolver. Algo que le platicaste, algo que siempre le platicabas. Es que quería casarse conmigo. Quería casarse conmigo. Y el último día, cuando iba a morir, me dijo, me pidió a su hermana que me compras un velo. Es que no es como nosotros, hablaba así como muy rancherito. Decía que, pita, cómpale un velo a la gorda. Y le dice, ¿para qué? Dice, porque nos vamos a casar. Quería casarse conmigo. En estos momentos, mira, es que siento a alguien aquí. Dicen aquí, siento a alguien aquí. Como si alguien se vea hincado. Tienes también a otra persona de este lado. Son dos hombres que siempre te han protegido y que siempre han estado contigo. ¿Por qué entonces te sientes sola, Sara? Bueno, con mis muertos no. Con mis hijas sí. Con los ojos cerrados vas a levantar tu carita y la vas a ver de frente con tus ojos cerrados. Enderezate, por favor. Enderezate, enderezate, enderezate. Inhala y exhala. ¿Qué sientes? Como una ruma vía fea. Necesito que le digas a tu mamá. ¿Ahora entiendes por qué tu mamá no se ha ido, Sara? Porque ella es tu escudo, ella es tu protección. Es que ella, ella cuando se murió, me decía que se me iba con ella, le decía que sí. Pues sí, pero ella no quiere. Entonces, ella quería esta casa y a ella le gustaba. Entonces la vas a construir, la vas a poner bonita para que ella se vaya bien, porque ella no se va a ir hasta que la casa esté bonita. No, pues es cuando quiere ella estar ahí en ella. No, se va a ir. Abre tus ojos poco a poco. ¿Te das cuenta todo lo que estás cargando? Es lo único que no quiero es que se vaya mi mamá. Se pueden ir todos. Se van a ir todos. Tu mamá se va a ir hasta que la casa esté bonita, porque esa es su misión para que pueda dejar un buen linaje hacia ustedes. ¿Estás de acuerdo? Así sea y así será. Tienes que sanar todo eso. De todos modos, platico con ella en el sueño. Ay, Dios. La suelta. Les doy gracias por haber venido a ayudarme. Me siento mucho mejor, me siento más liviana. Me dolía mucho el cerebro y parece que todo mucho mejor. O sea que me siento muy ligerita. Gracias de todos modos. Sara, muchas gracias de verdad por tu confianza. A mí me llama mucho la atención que la señora Sara comentaba que no quería dejar ir a su madre. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cuál es tu opinión, Octavio? Le hemos comentado en varias ocasiones aquí del programa que hay que dejarlos descansar. Una cosa es dejarlos descansar y otra cosa es dejarlos ir. No podemos ir en contra de la decisión de la señora. Si la señora quiere que su mamá todavía esté cerca de ella y es decisión, y eso quiero dejarlo bien en claro. Cuando la gente muere, el cuerpo físico es el que queda aquí, pero ellos todavía tienen vida en otro espacio, en otro tiempo, son atemporales, en otras dimensiones que nosotros no conocemos. Entonces es muy importante, si alguien tiene la misión, y estarás conmigo de acuerdo a la mejor, Miguel, la misión de que después de esta vida tenga que cuidar a sus amigos, a sus amigos, a sus gentes, a sus familiares, a sus hijos, pues se van a quedar cerca de ellos durante tiempo indefinido. ¿Estamos en lo correcto? Totalmente de acuerdo, Octavio. Fíjate que cuando muchas veces personas, me imagino como tú, a veces dicen hay que dejar descansar a los muertos, se refieren a no agarrarse de ellos para resolver situaciones, pero al contrario, ellos necesitan luz, y la forma como nosotros podemos ayudarles ancestralmente es ofrendando un vaso de agua todas las mañanas en el punto carnal suroeste, que es el lugar de los ancestros. No les vamos a hacer ninguna petición, solamente les vamos a dar gracias por todas aquellas bendiciones que recibimos, por todo el amor que nos dieron, por todo lo que ellos lucharon para llegar lo que somos nosotros ahora. Si supieran ustedes todo lo que ustedes logran, todo lo que ellos tuvieron que haber picado piedra energéticamente, emocionalmente, darían gracias diario a esos ancestros. Y creo que el ser agradecido a un espíritu que en el corazón vive eternamente no es malo, a lo contrario, es una forma de pagarles y rendirles tributos cotidianamente. Vamos con el siguiente contacto de la noche. Ricardo López nos hace llegar una evidencia que captó con las cámaras de seguridad de su negocio, donde aparentemente se mueven unas varas sin intervención alguna, pero él mismo no lo narra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ricardo López Mora. Soy de aquí, de Puebla, Capital. Mi fecha de nacimiento es el 7 de febrero del 86. En mi negocio siempre se escucha que se caen cosas, que alguien corre. Hace unos 6 años mi suegra era el que llevaba este negocio. No sé si tenga algo que ver aquí. Ricardo, es una evidencia que a través del tiempo en contacto hemos visto en muchos lugares. Mira, déjame explicarte. En tu negocio llega mucha gente y hay movimiento de energía continuo. Esto te lo digo por lo siguiente, porque podemos atribuirle este tipo de situaciones a un fenómeno poltergeist o a una energía que puede encontrarse ahí, a un fantasma, a un ser desencarnado, no sé, a miles de cosas, pero también déjame decirte que puede ser energía de los vivos, energía que se queda de gente que fue a tu negocio. Pues es una excelente evidencia, Ricardo, la que enviaste a contacto. Miguel Ángel, ¿tú crees que esta sea una energía paranormal? Desde mi punto de vista, yo observando el estudio hice una carta prashna, que significa para un evento específico qué es lo que me revelas. Él trae muchos miedos hacia el futuro. Vemos que su negocio todavía es tradicional, que las empresas grandes vienen arrasando con las empresas pequeñas y trae mucha presión y esa presión la transmite y posiblemente hay ciertos seres que de alguna forma son afines a esas energías. Entonces, yo lo que diría a él es que hiciera algún ritual de protección para que le sirviera más que verdaderamente le protegiera psicológicamente, es decir, lo que él perciba como protección lo pueda hacer. Necesita utilizar algunos elementos de protección, pero más a un nivel psicológico que real, porque de alguna forma el tiempo está contado en su negocio y él necesita crear estrategias, novedades, o sea, tener su mente muy limpia, muy creativa para perdurar en ese espacio y durar muchos años más. Ricardo, gracias por tu confianza. Vamos con el siguiente contacto de la noche. Laura Adame nos hace llegar una evidencia bastante interesante de sucesos que están pasando en su hogar, pero ella misma nos platica su experiencia. Yo soy Laura Adriana Adame Barraza, soy de Matamoros, Coahuila, nací el 19 de enero de 1979 y quisiera que me ayudaran. En mi casa pasan cosas muy extrañas, se mueven las cosas, se apaga la televisión, vino un pastor a hacer oración y esas semanas empezaron a descomponer cosas seguido. Ya tengo miedo que vengan y hagan oración a la casa, ya no sé qué hacer, ya hemos estado viendo, hemos estado encontrando cosas fuera de la casa tiradas y los ruidos no dejan de escucharse, por favor, ayúdenme. Esto pareciera ser un fenómeno poltergeist, lo hemos visto en muchas ocasiones, pero primero asegúrate por el movimiento que yo vi que alguien no hubiera hecho algo mecánico para mover este plato. Déjame decirte y explicarte algo también. Aparte del mundo que no entendemos, del mundo de los muertos, del mundo o de las dimensiones que no podemos ver nosotros, existe un fenómeno con los seres humanos, contigo y conmigo, que se llama psicorragia y la psicorragia es lo siguiente, tenemos la fuerza a través del cerebro y de la mente de poder mover cosas, de poder prender una luz, poder prender a veces una televisión, de verdad existe esto. Miguel Ángel, ¿qué es lo que pudiste ver en su estudio astrológico? Mira, vi en Laura que tiene afectado el cuarto chakra, por lo regular cuando está afectado el chakra cuarto, que es el del corazón, hay afectaciones en la familia, les cuesta trabajo digerir los problemas familiares. Hay una ceremonia muy cercana que va a haber el 7 de abril que se llama PESAC y que se la recomiendo a Laura, que es realmente como cambiar el disquet de la noche a la mañana, que es hacer una limpia en la casa, en la cual nosotros vamos a poner 10 panes por toda la casa y después recogerlos y quemarlos y a partir de ese momento ayunar 8 días de harina. Es una explicación muy importante porque la harina tiene que ver con el deseo de recibir y créanle que este remedio más que limpia es una ceremonia cósmica, transforma el disquet en las personas. Miguel Ángel, ese ritual que se va a presentar en abril, ¿lo puede usar como protección incluso también a las personas que nos están viendo? Totalmente, porque es una ceremonia cósmica donde va a arrojar todo lo negativo y tiene que ver con una restricción, es una gran protección. Si nosotros tenemos un deseo de salir de una esclavitud, es precisamente la parte de cómo salir de una esclavitud. En el caso de ella, si se siente esclavizada en su hogar, en su casa, que hay cosas raras, puede hacer esta ceremonia y puede salir y puede trascender cualquier obstáculo que tenga. Laura Dami, ya escuchaste la opinión de nuestros especialistas. Miguel Ángel, así es como llegamos al final. De verdad, es un placer haberte tenido esta noche con nosotros. Gracias, Samantha, y le recordamos que lo único que necesitamos es que ustedes se permitan dejar ayudar para nosotros, ayudarles y ustedes mismos se puedan ayudar. Muy buenas noches, Octavio. Como siempre, un gusto estar con ustedes, Samantha, Miguel, a toda la gente en sus hogares, mucha luz, bendiciones, y de verdad, es un honor para nosotros estar más cerca de ustedes que nunca en contacto. Y recuerde usted de hacer de su mundo un mundo armónico. Yo soy Samantha Arteaga, les mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana donde usted y yo estaremos haciendo contacto. Intacto en contacto. No estás solo. No estás solo. Gracias por ver el video.